No envió la clase trabajadora siete y siete de veces. Es un sindicato de clase, no es sindicato de la patronal. Deberían estar defendiendo a los trabajadores, no hay con los empresarios. Tomando elecciones, qué vergüenza. Esta gente coge la legalidad para impunar unas elecciones, pero no coge la legalidad para que la cumplan las empresas. La legalidad para los trabajadores. Los muertos que hay en el trabajo da igual. No importa que se muera, no importa que no cobre, no importa. Nada más que tengan elecciones, eso es lo que os importa. Venga, a dormir tranquilos por la noche. Terminad con la conciencia tranquila.